Y en países, yo creo que en países el peor país de Latinoamérica para nacer es Perú Marica, parce que gonorra ha nacido en Perú, no es por nada para los peruanos Pero escucho, yo no entiendo por qué a los peruanos los cogieron de parche Bueno, yo sé por qué los cogieron de parche Imagínense que, no, no, yo digo que Perú Parce, yo digo que Perú por encima de Bolivia, huevón Porque, marica, ¿saben qué es lo gonorra de Perú? Vean lo gonorra de Perú, pues, lo que yo digo que es gonorra de Perú Usted pone Perú, personas, por decir, personas Y literalmente lo primero que sale es esto Marica, ve Mira, con un higueputa llama Bueno, pero es que eso no es tanto, huevón, literal, eso no es tanto, brother Eso ni siquiera es tanto ¿Saben qué es lo que, lo más higueputa? Que yo a veces me voy de farra o me voy a farrear Y aquí en el Lleras, el poblado Es muy normal que haya mucha gente nueva, huevón O sea, mucha gente de otras ciudades, de otros países que vengan a visitar a farrear aquí Parce, el peruano, usted lo conoce desde lejos Todos los peruanos tienen el mismo rasgo de cara O si no ve a necros O sea, todos son como necros, como este marica Y eso que este marica es lindo O sea, este marica es peruano Este marica en Perú es una pinta Este marica en Perú, huevón, tiene que ser uno de los más lindos Se lo juro, y no estoy hablando mierda, brother Ese parceiro en Perú tiene que estar esprendido fuego Jace, no, bueno, Jace no está mal Jace es pintica Solo que es que Perú promedio, huevón A ver ¿Cuál, cuáles son los países donde se pagan más impuestos? No, ¿para qué voy a poner eso? Para que salga Colombia Donde hay más Más Personas lindas España, el noveno país del mundo con personas más guapas Los 50 países con las personas más atractivas del mundo A ver, a ver, a ver Papi, tenemos que estar en el top 10 de Lego Y si no estamos en el top 10 es por el Ucibe, Cucho O por algunos que por ahí Por Saray A ver 50, Irlanda Los irlandeses, no, no Croacia, uy, papi Las croatas son hermosas, huevón ¿Qué es eso? ¿Por qué está tan arriba? Bélgica Erdovenia Noruega No, los noruegos no son tan potentes Los noruegos no son tan potentes Esos maricas tienen cara de que todos los días van a pescar Estados Unidos Sinceramente los de gusanos son tan Parceiro, todos los gringos son iguales Altos, pálidos, opacos, huevón Y con una cara toda rara, brota, extraña Todos los gringos son iguales, huevón Literal, usted ve un gringo desde lejos Usted sabe que es gringo Eso es muy gonorrea Y las gringas Pues las gringas no son tan coto como los gringos Pero también siguen siendo O sea, estamos hablando de cuerpo También las gringas de por sí suelen ser flaquitas y altas No Y blancas y blancas No sé, pues Son lindas Pero no como para estar en un top De pronto sí está muy alto Estados Unidos Alemania Uy, marica Alemania está melo, huevón No, a mí tú has Thomas Müller Thomas Müller a los 17 Era que, huevón, puta modelo Líbano Uf Ok Ese marica está pero sexy Ey, ey, que A ver A ver Este top lo hizo un man de Pakistán Sí o sí Y puso a Pakistán ahí como para ponerlo O sea, ni por el putas, huevón Esto lo tuvo que hacer un marica de Pakistán De ley, huevón Y dijo Bueno, para no ponerlo sana arriba Vamos, bueno, como 42 Como para que entremos ahí un poquito No, no, no Esto es falso, huevón Este top me va a tocar que hacerlo a mí Marica, las de Gales son muy lindas Las de Gales son muy lindas Túnex Suecia Escocia Reino Unido Ok Egipto Uy, papi Las egipcias son agresivas Papi, las egipcias Ay, ay, ay Esas son agresivas, huevón De buena Supuestamente Cleopatra Véanse la historia Ah, vea Los que votaron no debieron acordarse De la legendaria y bellísima Cleopatra Y la verdad es que no nos viene a la casa Ningún otro personaje tan tribo de Egipto Ah, es como que votan Apariencias de gente O sea, es como una votación de mucha gente Que, bueno, no sé Marica, Cleopatra literalmente Es una historia chimba, huevón Vea, yo me pillé un documental, huevón Donde literalmente toda la persona que veía a Cleopatra Que es que se enamoraba, huevón Parse, no es por nada Pero hay veces que pasa eso, huevón O sea, Cleopatra yo creo que tiene que ser como Como en su tiempo Megan Fox Cuando Megan Fox estaba así súper de moda Como Esther Esposito Que creo que fue la O Sid, que también estuvo así mucho O para los jóvenes, para los niños Muchos niños, huevón Así como de 15, 14, 13 años Se enamoraron mucho de la tipa de Kick-Ass ¿Saben cuál? Chloe Es esta Es de, marica Mucha gente se enamoró de esta vieja, huevón Y miren que no es una vieja como tan exótica Pero tiene algo que a la gente le gustó mucho, brother O sea, literalmente Tiene algo que a la gente se enamoró mucho de ella Eh, Tailandia Ok Ay, mentira Eso tenía que estar más abajo Marruecos Argentina Ay, como así Ey, Argentina tendría que estar más abajo, huevón Las Argentinas todas son hermosas, huevón No Yo creo que Argentina tendría que estar en el top 20 Por lo menos O sea, por ahí top 10 mínimo, huevón No sé Argentina tiene muchas lindas Todas las Argentinas son hermosas Rusia Ay, pero ¿quién debe estar abajo? Pues Y las rusas son todas exóticas Una de las mujeres más lindas Irina Schaik Lituania China Eh, no Eh, no, parce Pero es que como se basan en gente Marica, no han visto a los chinos Parce, literalmente, huevón Qué asco Con todo respeto, huevón Parce Usted ve porno ruso Hijo de puta, huevón Que hijo de puta porno machimba Viva porno chino Un marica todo chiquito Con ese pipí todo pequeño Y con ese chimbo todo peludo, huevón Siempre es así Y con esa cara toda fea Y literalmente está más abajo China Que Rusia No, no Israel Marica, miren esto No, pero Israel sí tienen lindas Nigeria Ok, ok India Polonia Uy, no, marica Polonia tiene que estar Sí o sí en el top 10 Escucho, ustedes no saben Lo que es una polaca A ver Polonia Mujeres No, marica Todas las viejas de Polonia Son hermosas, bro Mira eso Mira el ejército de Polonia, huevón Observen esta mierda, bro Qué belleza, huevón No Irán Irán Malasia Ok México Ah, no Ya, ya, ya No, no Pues cuidado Cuidado, cuidado Ahí muchachos Denle el espacio a México Denle el espacio a México Que entra México, huevón No, no A ver México tiene No, marica México tiene muchas mujeres lindas Y todo Pero no tanto Pero también están Están espasándose Nueva Zelanda Ey Ey, no, no Uy, no Parse ¿Qué? Uy, qué top tan mal hecho, huevón Uy, no escucho que es que 22, brother Finlandia Hungría No, ya voy a pasar rápido Japón Ah, no Chequia Bulgaria España Ay, yo no puedo creerlo, brother Ah Uy, no, parse Francia Indonesia Venezia Canadá Inglaterra Armenia Italia Sudáfrica Australia Brasil Brasil tiene mujeres muy lindas Bueno, este top está bien Brasil puede estar en el 4 tranquilamente Filipinas también tiene mujeres muy lindas Dinamarca Uno Ucrania No, parse Qué gente pasada, bro Abusan, abusan, abusan ¿Qué pasa el que creó eso para pelarlo? Cucho, no tienes respeto No tienes decencia, bro XK22 Colombia ¿Mmm? Qué tristeza